En Michoacán se tiene una cobertura de vacunación contra COVID-19 mayor al 70% en población de 18 y más y continúan las jornadas de vacunación a rezagados y adolescentes, reduciendo el riesgo de contagios en los municipios de menor concentración de población. En Zamora se registra un 45% de población mayor de 18 años con el esquema de vacunación completo. Hemos vacunado el 45% de la población adulta, eso quiere decir que hay un 5% de población que no se ha querido vacunar o que no se pudo vacunar. Hay que recordar que todos los grupos se vacunaron con Pfizer, pero solo el grupo de 30 a 39 años se estuvo vacunando con AstraZeneca y la vacunación extra que pertenece al grupo de rezagados. Un total de 145 mil 441 aplicaciones. Hay que recordar que estas aplicaciones son dos dosis, tendríamos que hacer una división entre dos, lo que nos daría alrededor de 72 mil personas vacunadas. Informó que se ha vacunado también a menores que tenían algún problema de base, así como también a embarazadas. Están próximas jornadas para niños y adolescentes, sin embargo, señaló que se espera poder contar con mayor número de vacunas para aplicar en la otra parte de la población que está pendiente de recibir el biológico, por lo que se reitera el llamado a la población a no bajar la guardia en la implementación de las medidas sanitarias, uso correcto de cubrebocas, lavado o desinfección frecuente de manos y la sana distancia. Todavía tenemos un gran riesgo en la vacunación. Ha habido un comunicado de que al parecer ya se van a vacunar los adolescentes de 15 y 17 años, que es una buena noticia. El ayuntamiento está preocupado y está ocupado en ofertar la vacuna a toda la población. Tenemos la indicación muy precisa de nuestro presidente de que ningún zamorano se quede sin vacunar. Seguiremos insistiendo ante el gobierno federal para que así ocurra, que nos manden la vacuna para poder vacunar a la población que aún nos hace falta, que es que es más de la mitad. Entonces estaremos ahí haciendo las gestiones necesarias para que nos puedan vacunar, pero sí cabe recordar que esto pues es una decisión del gobierno federal y que tendremos que acatar los lineamientos que ellos nos plantean. Informó Paranoti 13, Pablo Torres.